La educación en el mundo ha enfrentado un nuevo reto gracias a la pandemia del COVID-19. Es por esto que la Unesco promueve programas educativos infantiles para derribar las barreras de la falta de acceso a la educación. Después de cómo educamos para un uso, que me encanta, es un tema que me fascina, de cómo educamos ciudadanos en el entorno digital. Hay una de estas cosas que decía Manuel, ¿no? Esto de formar ciudadanos en general y saber formar ciudadanos también para convivir en el espacio digital. Yo creo que mucho más allá de la pandemia no podemos negar que las redes sociales vinieron para quedarse, ¿sabes? Quién sabe qué vendrá después. Desde la Unesco hacemos esfuerzos, obviamente, dentro de lo que es nuestro mandato, en recomendar, apoyar la generación de normativas, en educar. De hecho, nosotros desde Montevideo también impulsamos en conjunto con las oficinas de toda la región un programa de educación en ciudadanía digital. Justamente para que nuestros docentes, sobre todo, tengan esas herramientas de poner sobre el tapete y cuáles son los beneficios de las redes sociales. Creo que los chicos lo saben mejor que nosotros. Nuestro aprendizaje en la escuela sin reemplazar a la escuela, no pretendimos nunca reemplazar a la escuela, ni siquiera el año pasado cuando nos tocó también acompañar y garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia desde la pantalla de la televisión. Nacimos, sí, para ser una herramienta para los maestros, las maestras, los chicos y las chicas, y acompañar ese proceso, y también para las familias. Ser también una pantalla que acompañe el desarrollo y el crecimiento integral de las infancias en nuestro país, y ser un espacio en el que todas y todos se sientan representadas y representados a través de, como decimos siempre, no todo el tiempo en todos los contenidos, pero sí que cuando ellos y ellas pasan por la pantalla de Paca Paca, pase que se sientan representados en una historia, en un personaje, en un paisaje, en una tonada de voz, en una pregunta, en un contenido, en un montón de puertas de entrada que cada uno de los proyectos que nosotros hacemos habilita. Somos un canal educativo, pero no somos un canal educativo en el sentido quizás tradicional, o de lo que el sentido común asocia a un canal educativo, aunque creo que en nuestra región también ha dado muestras de que la televisión educativa es interesante, es atractiva, es competitiva, nosotros también somos hermanos menores del canal Encuentro, que para nosotros es pionero en la región en una forma de pensar y entender la televisión educativa. Y como canal educativo nos interesan los temas de la currícula escolar, y acompañamos esa currícula generando contenidos específicos, pero también tenemos una mirada sobre lo educativo en un sentido amplio, que no es escolar, sino que es educativa, y que implica para nosotros ocuparnos de los contenidos de la currícula cuando hace falta, cuando integran la agenda, pero también ocuparnos de un montón de otros aspectos que tienen que ver con lo educativo y con el crecimiento.